Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin mal, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, huelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno y se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si, huelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, si, huelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Las horas que pasan, las horas del día Si tú estás conmigo, serán de alegría Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Hasta que me pongas, en paz y armonía Con todos los santos, Jesús, José y María Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día No me dejes solo, sin todo mi guía Sin ti soy chiquito y me perdería No me desampares, ni de noche, ni de noche Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón, en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión El amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños Y a volar Se me apag Se brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa Amor Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños A volar Siempre a paz Es brinda amor Es brinda amor Que el mundo entero Pide más Más allá Más allá Del rencor Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Brilla la luz De las lágrimas y el dolor Do aquello Coração Y el dolor De las lágrimas y el dolor Coração Y el dolor Y el dolor De las lágrimas y el dolor Coração Y el dolor Yo te llevo desde niña muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado el regalo de la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la belleza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle ¿Cómo no creer en Dios? Si está en la viña y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la certeza y la alegría Si me ha dado la certeza y la dicha De saber que hay es mañana cada día Por la fe, la esperanza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Padre nuestro que estás en el cielo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Amén Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Hágase tu voluntad en la tierra Es caer En la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Gracias por ver el video. Noche de paz, noche de amor, tuyo duerme de alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Bello anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz. Ha nacido Jesús, pastorcillos que oír anunciar. No temáis cuando entréis a adorar. ¿Quién ha nacido el amor? Que ha nacido el amor. No temáis cuando entréis a adorar. No temáis cuando entréis a adorar. La tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús. Entre canciones de amor. No temáis cuando entréis a adorar. No temáis cuando entréis a adorar. Yo he visto un dolor acercarse a mí. Causarme heridas, golpearme así. Y hasta llegué a preguntar. ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción. Buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo ahora para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Estaba entre la espada y la pared. Rodeada de insomnios sin saber qué hacer. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez. En otras dos silencios solo escuché. Qué interesante forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo. Conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. 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 Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. De un propósito y todo bien saldrá. Pero no te voy descarga. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. No te voy a dejar. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Solo no te voy a dejar. No te voy a dar. Ave María, gracia plena, por ti hoy celebro mi plegaria, por ti mi canto es una oración, no negar que eres mi alma y mi luz, calmas tú mi dolor. Perdido el alma mío se postra a ti, pleno de amor se postra a tus pies, te invoco aquí a tiendas tú mis plegarias y sueño con tu remanso de paz. Ave María. Ave María. Ave María, gracia plena, por ti hoy celebro mi plegaria, por ti mi canto es una oración, no negar que eres mi alma y mi luz, calmas tú mi dolor. Perdido el alma mío se postra a ti, pleno de amor se postra a tus pies, te invoco aquí a tiendas tú mis plegarias y sueño con tu remanso de paz. Ave María. Ave María. Ave María. La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta ahí La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y bien Sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con tu manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendré Bendición y abundante va Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta ahí La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz Y me sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con tu manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendré Bendición y abundante va Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria, en la gloria De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con tu manto mi frío desaparecerá Y descansará Y descansaré De la gloria de Dios tendré Bendición y abundante va Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir Quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva poca carga Lleva poca carga Nada te aferves Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No hieras a nadie Reparte alegría Se acelera la vida Que nada más se guarda, que todo se brinda Se elega la vida, se elega la vida Segundo al segundo, todos los días Si alguien te engaña al decir te quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Se elega la vida, se elega la vida Que nada más se guarda, que todo se brinda Se elega la vida, se elega la vida Segundo al segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ayer, digo que te digo Se elega la vida, se elega la vida Que nada más se guarda, que todo se brinda Se elega la vida, se elega la vida La discusión no es bello Cuando tú me miras Se elega la vida, se elega la vida Hey Este es donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey Eso ya lo sé Yo solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey Hey Dime si es verdad Que por la noche me cuidas Sin miedo y la oscuridad Hey Soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como Tú me cuidas Que nadie me ama como Tú me amas Que nadie se mueve sin que Tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amé 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 A qué tan inquieto Te pido Amé Amé Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuestas por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Tú estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros En juzgarme y señalarme los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin deposo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo Amé 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 A qué tan inquieto Te pido Amé Amé Y quítame el dolor Cuidame 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 Déjame amar llena de ti Cuidame 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 Cuido y lleno de ti, cuido de mí, cuido de mí, cuido de mí A mí, a mí, a que dame que tú te pido A mí, a mí, y quítame, quítame el dolor A mí, a mí, a que dame que tú te pido A mí, a mí, y quítame el dolor Ay, llévame a mí de la mano Te pido la paz para mi país Te pido perdón por mi país Ahora me humilla y busca tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi país Te pido perdón por mi país Ahora me humilla y busca tu rostro A quién iré, Señor, si no a ti Te pido la paz para mi país Te pido la paz para mi país Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi país Jesús, bendice nuestro país Y trae tu paz a cada rincón de nuestra nación A quién iré, Señor, si no a ti A quién iré, si no a ti A quién iré, si no a ti A nuestra nación A nuestra nación A nuestra nación Trae tu paz Trae tu paz Te pido la paz Para mi país Te pido perdón Perdón por mi país Ahora me humilla y busco tu rostro A quién iré, Señor, si no a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi país Te pido la paz para mi país Te pido la paz para mi país Perdón por mi ciudad Perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quién iré, Señor, si no a ti A ti A ti Solo tú Solo tú Nos das Paz Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado Que estás cansado de andar y de andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quero que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale mas Poder brillar Que solo Buscar Peren sol Pintarse la cara, color, esperanza Cantar el futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza Intentar al futuro con el corazón Con el corazón El mundo se pinta de todos colores Y el que lo pinta es nuestro Señor Las flores, las nubes y las mariposas El Señor las pinta de todo color Pinta el arco iris, la risa y los sueños Las piedras del monte y los peces del mar Y a los pajaritos que surcan el cielo Les pinta la música para cantar Y cuando los niños venimos al mundo De hermosos colores nos pinta el Señor Y así para siempre seremos hermanos Porque Él nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos Somos los colores de nuestro Señor Así para siempre seremos hermanos Porque Él nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos Somos los colores de nuestro Señor De todos los colores pinta el Señor Un soldado a casa regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras Que te cubran Un desamparado Un desamparado Y se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudió Aleluya 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 Un ambiente hoy tiene que comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Y no habrá miseria alguna Aleluya 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 Podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Gracias.